Ante la creación de una nueva celda emergente en Cancún, tras los malos manejos que tuvo la empresa Pimsa en la parcela 196 del relleno sanitario, el dirigente estatal del PRD en Quintana Roo, Leobardo Rojas, dio a conocer que se van a interponer ante la creación de la nueva celda, ya que al construirlo sobre un manto freático, se corre el riesgo que los delixiviados se oscurran y puedan generar una mayor contaminación ambiental, además que hizo énfasis que la norma mexicana siempre avala los proyectos de este tipo, los cuales se examinan antes de una construcción, por lo que para el dirigente del PRD, el gobierno municipal no está resolviendo una problemática, sino más bien generando un problema futuro para todos los cancunenses. Nosotros vamos y en su momento dijimos que el tema de un basurero de nueve minutos parece sumamente complicado porque hay áreas de captación de agua y el derecho humano al agua prevalece. Número dos, la norma oficial mexicana establece a qué dimensiones o qué distancia de los mantos de captación de agua pueden estar los basureros. Número tres, la misma norma oficial mexicana establece qué tan lejos puede estar de un aeropuerto o de un centro de población. Entonces nosotros vamos a actuar en ese sentido porque están haciendo o resolviendo una problemática, pero van a causar una problemática a futuro porque van a contaminar los mantos freáticos. Entonces a final de cuentas el municipio no está resolviendo, está generando una problemática más a futuro que vamos a pagar todos los quintanarroenses. El dirigente del Sol Azteca señaló que se van a amparar por diferentes motivos, por lo que esperan que un juez federal realice la inspección de la parcela 196, ya que indica que se sigue tirando basura, además que solicitan la penalidad de funcionarios que no acaten a los amparos así como su destitución. Nosotros vamos a amparar, lo estamos analizando. Primero queremos que el juez de lo federal haga la inspección ocular en el tema del basurero porque se sigue tirando basura aunque digan el ayuntamiento que no y que exista un cese de los funcionarios y una penalidad. La ley de amparo establece que puede haber una penalidad a los funcionarios que no obedezcan la sentencia de un juez federal, desde la llamada de atención hasta una multa de que sale de su propio recurso, no del ayuntamiento, a los funcionarios que no acaten el amparo. Y dos, estaremos ya allegando de esta información del nuevo tiradero a cielo abierto o de las celdas que están haciendo para también interponer los amparos correspondientes. En cuanto a los plazos, indicó que esperan que sea cuanto antes, ya que cuentan con todos los documentos y pruebas que indican que existe una afectación ambiental y que se debe actuar de inmediato para frenar la contaminación del manto freático. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivision, Joel Poul.